Piensa en cómo nos trataban los americanos. Antes de recluirnos en los campos, ya nos llamaban nips o chinks, nos destrozaban las tiendas y nos acosaban. Están convencidos de que todos somos iguales, chinos, japoneses, vietnamitas, coreanos. Pero los Estados Unidos de América representaban algo, un sueño que va más allá de la raza y la procedencia, dijo Ezequiel. Y ni ellos se lo creían cuando llegó la hora de la verdad. Aspiraban a eso. ¿Habrías preferido que ganaran los americanos? ¿Volver a la cárcel? Hola a todos, soy Yiris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero hablar de una novela que leí siguiendo una recomendación del Geek Furioso de la literatura y que entra en mi sección Japón a la vista. Y fue una historia que me sorprendió y por momentos me horrorizó. Que parte un poco de esta idea de qué hubiera pasado si el Eje ganaba la Segunda Guerra Mundial y en el reparto a Japón le tocaba este lado del mundo, incluyéndonos a nosotros. ¿Qué hubiera ocurrido? Y bueno, déjenme decirles que según la visión de Tyrius hubiera sido un mundo horrendo. Y ese libro es Estados Unidos de Japón de Peter Tyrius. Aquí Japón y Alemania toman unas decisiones diferentes a las que marcaron el destino de la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, Japón ayuda a Alemania a derrotar a Rusia. Y además, digamos que hace un ataque diferente de Pearl Harbor y recurre a un arma muy importante y termina aniquilando a la defensa de Estados Unidos y conquistando dicho país. Y a nosotros le paso, claro, de una manera muy, muy, muy sangrienta. La historia transcurre en 1988, 40 años después de la conquista. Nuestro protagonista es Beniko Ishimura, un hombre de casi 40 años que trabaja para la agencia de censura de Japón y se dedica a jugar y revisar videojuegos y censurarlos y tienen un contenido sedicioso. Y créanme que esa definición de sedicioso es muy amplia y causa muchos problemas. Tiene un trabajo muy monótono, pero también es un empleado muy irregular. Prácticamente hace lo básico para que no lo desfidan y por supuesto eso provoca que nunca lo asientan y él se sienta todavía más frustrado. Pero es un muy mal empleado. En esos días está convirtiéndose en un problema, un videojuego llamado USA distribuido por un grupo rebelde llamado los George Washington's y este videojuego presenta la idea de qué hubiera pasado si Estados Unidos ganaba la Segunda Guerra Mundial. Por esa razón aparece frente a Beniko Aki Kotsukino, que es una policía de la Toko, la policía secreta de Japón, para interrogarlos sobre este videojuego y se embarcan en una aventura para tratar de encontrar a los George Washington's y parar la distribución de este videojuego. Creo que la música de fondo perfecta para este video sería Sasakayo, Sasakayo, pero saltaría el copyright, entonces no voy a correr. Creo que para explicarles ciertos detalles de este libro debo darles un mínimo de contexto. De acuerdo a la tradición shintoísta, la diosa Amaterasu es antepasada de la familia imperial japonesa. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y la firma de la rendición, el emperador Hirohito, el abuelo del actual emperador de Japón, renunció a su divinidad. De hecho, el aparecer en el radio y que los súbditos japoneses escucharan por primera vez la voz de su emperador anunciando que se rendían y renunciando a la divinidad fue como uno de los shocks más grandes para este país. Porque esa divinidad estaba reconocida incluso en la constitución. Aunque en la rendición, por una cuestión técnica, o sea, por el kanji que utilizan, digamos que el emperador renuncia a esa divinidad, pero no renuncia a la descendencia de Amaterasu, o sea, sigue diciendo que son descendientes de la diosa. Porque eso es lo que se considera que le da legitimidad a esta línea dinástica. Por lo tanto, en este libro, Hirohito no tuvo que renunciar a su divinidad y es algo que está muy marcado en la novela. Y de hecho, si bien no se ha prohibido como tal el cristianismo, sí se ha impuesto el shintoísmo como una religión oficial en Estados Unidos de Japón. Además, esta sociedad se rige por algunos valores presentes en el bushido como el honor. Es una sociedad tiránica y opresiva. Y bueno, ya les expliqué del emperador porque por toda la ciudad hay hologramas de este hombre y todas las personas tienen que inclinarse ante él hacer la cotidiana reverencia en el ángulo perfecto para demostrar su misión y por el tiempo necesario nada de que ¡Ah, sí! Y te vas. No, porque la policía pues te pesca y te lleva a la cárcel si no es que a un destino peor y no solo a ti sino a toda tu familia porque quizá ese detalle tan niño como que si te estás haciendo tarde del trabajo y lo haces la fideprisa puede representar tu muerte porque consideran que no estás sin lo suficientemente leal al emperador. Hay una censura total un espionaje a la población para detectar cualquier comentario que puedan considerarse vicioso o que bulinere el honor de la familia imperial cualquier broma es muy mal vista pero aparte hay una cuestión un tanto preocupante con los porticales que eso sí lo creo posible en nuestro mundo no lo descartaría no sé 20 años en lugares como China o Corea del Norte en donde las decisiones que tomas en los juegos son sometidas a análisis para decidir qué tan leal eres y qué tan traicionero puede ser porque ajá ¿por qué aquí decidiste que esa arma no te servía y la otra sí y la que si elegiste no tenía el rostro del emperador? a ver explícame y aunque la historia esté ambientada en el 88 vemos una tecnología sumamente avanzada es una novela de ciencia ficción con toques de steampunk no solo vemos hologramas armas súper destructivas humanos modificados tecnológicamente virus letales unas formas de comunicación asombrosas los porticales que podríamos decir que son como primos de nuestros smartphones con algunas características un tanto extrañas uno de los aspectos que aborda este libro es como los ganadores escriben la historia como engrandecen sus batallas crean sus figuras minimizan sus errores justifican sus decisiones las masacres dan libertad a sus soldados para hacer ejecuciones masivas dicen que fueron lo mejor que le pasaron a esa sociedad invadida porque ellos llevaron la verdadera civilización y el resto eran bárbaros pero también como la parte vencida puede llegar a idealizar lo que fueron y en el juego de USA dicen ay Estados Unidos era la cuna de las libertades el país mas libre de igualdad de todos y era como de disculpa Estados Unidos no es eso ahora y no será eso en los 40 para nada y si ese discurso de como era Estados Unidos en los 40 se cuestiona la manera en la que explora los actos de los soldados o de los policías me recordaba un poco a este libro mexicano la tropa porque mata un soldado porque nos muestra esta esta deshumanización y como estos soldados son capaces de matar de torturar de aniquilar a familias enteras incluso a niños sin cuestionar órdenes tal vez no estén del todo de acuerdo pero una orden jamás la van a cuestionar porque el emperador ante todo y si hay que asesinar a una niña se hace y si hay que torturar de una manera monstruosa a una persona se hace aunque al final sea inocente porque ese ver a cualquier persona como un enemigo ya no a sí mismo sino a los valores o al emperador y aún así a veces sentir remordimientos quizá hasta enloquecer por la culpa de algo que hicieron tal vez pueden no sé haber matado a 999 personas sin sentimiento alguno pero la mil por algo por alguna razón los marcó y termina cacomiéndolos y me escenas un poco gráficas que me perturban un poco por ejemplo cuando ven el zoológico particular de cierto personaje tal vez soy muy impresionable pero en serio si se me revolvió el estómago y tuve que tomar unos segundos en plan ok creo que esa parte me impactaba hasta más que asesinatos claro que la historia no es perfecta ya hay algunas cosillas que no me convencieron mucho por ejemplo tiene un ritmo un tanto irregular inicia un poco lento hasta que ves por donde te quiere llevar el autor y dices ah perfecto y entonces me atrapaba por completo y yo necesitaba saber que pasaba y página tras página para saber que onda con esto y luego venía como un bajón en el ritmo y me perdía un poco además creo que el estilo de Theorias no es como que me encante mucho y en algunos momentos de las peleas me volvía a perder un poco tal vez me hubiera gustado que Kiko se cuestionara más cosas pero también entiendo que todo ocurre en un lapso de tiempo muy corto y algo más podría haber sido un tanto ilógico otra cosa que tiene hay un par de Deus Ex Machina hay uno súper descarado tan descarado que el propio autor pues tiene que hablar de ese elefante en la habitación y se burla de él y dice ah sí este Deus Ex Machina porque pues sí es imposible pasarlo por alto Benico me confundía mucho porque de pronto no sabía qué onda con él era como o este hombre es un genio y se está burlando de todos nosotros o es un estúpido con la mayor suerte del mundo porque de verdad el tipo pues era un poco inútil un poco muy inútil sobre todo en cosas donde se supone que debería ser experto hay cosas que pues sí entendía sobre todo como al final todo cuadra y entiendes qué onda con él con su personalidad sus decisiones pero sí como que llegó un momento en que dije bueno qué ¿se inspiraron en mi jefe o qué onda con esto? quiero leer la continuación que es El Imperio Meca Samurai pero no va a ser pronto porque está carísimo carísimo ya lo mencioné en mi video de libros que quiero leer pero están carísimos a ti ya leí la continuación le puso 5 estrellas de hecho curiosamente mientras yo estaba leyendo Estados Unidos de Japón ella estaba con Meca Samurai y dice que le encantó que es como Evangelion hecho libro espero que sin el final inentendible por favor pero es que está demasiado caro por mucho que lo quiera leer no va a ser pronto y estoy un poco en un dilema porque realmente creo que el mundo de Estados Unidos de Japón es horrendo y quisiera que ese gobierno cayera pero como que no quiero que gane Estados Unidos entonces es como esos partidos de fútbol en donde ambos equipos me caen mal y ojalá pudieran perder ambos bueno algo así me siento con este mundo eso fue todo por el día de hoy espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós